Yo no sé de quién fue el invento, supongo que de Diosdado, que es el más payaso de todos. Digo, el número dos. Vuelvo a preguntar, cuando la gente va al baño aquí, dice, voy a ser número dos. Bueno, eso es Diosdado, el número dos. Creo que fue el que se le ocurrió ponerle a los desórdenes estos que se inventaron, la furia bolivariana. Es el nombre que le puso el régimen a esta nueva ola represiva. Esto es el preludio de lo que debería ser la fase preparativa de un proceso electoral. Un proceso electoral al que el régimen le tiene un profundo terror, le tiene miedo, se aterrorizan. Un proceso electoral que a Maduro le genera una incontinencia severa, le tiemblan las piernas. Es la mejor justificación que tiene. Esa furia, una justificación que no es para nada creativa, porque usa nuevamente el expediente del magnicidio, las conspiraciones, el golpe de Estado y todas esas estupideces. Ah, no, pero ahora están interpretadas por el actor de turno, Tarek William Saab. Resulta que interpretadas por él suenan aún menos creíbles. Ya lo dijimos antes en este programa. Esa es la excusa para apresar o más bien secuestrar, como lo hicieron ayer, a dos, a tres dirigentes de base del equipo de María Corina. Lo que por supuesto genera terror en quienes en otras localidades del país se preparan para respaldar a la candidata. Esa es la estrategia de la dictadura. El terrorismo de Estado. Pero ustedes saben lo que sí da una profunda vergüenza. El ridículo que está haciendo la administración Biden. Por ejemplo, cuando la vocera de la Casa Blanca, Jean-Pierre no sé qué cosa, sale diciendo que resultan poco creíbles las aseveraciones de Maduro con relación a los planes de la CIA para matarlo. Es decir, resultan poco creíbles. ¿Por qué la Casa Blanca no dice, es mentira? No existe ningún plan de la CIA para asesinar ni a Maduro, ni a Putin, ni a Erdogan, ni a ningún dictador. Entre otras cosas, porque hace muchos años que se aprobó acá que la CIA no podía intervenir en el asesinato de ningún líder, de ningún presidente fuera de los Estados Unidos. También se oye muy ridículo que desde el Departamento de Estado digan, nos preocupa que Maduro persiga a los opositores. Y todavía es más estúpido lo que dijo Brian Nicol. Dice que nos preocupa que no se están cumpliendo los acuerdos de Barbados. O sea, esta película no ha cambiado nada. A mí eso me recordó cuando en los tiempos de Bush 43, la Secretaría de Estado dijo que le irritaba el comportamiento de Hugo Chávez. Y me acuerdo que la momia aquella que llamaban José Vicente Arangel, dijo, bueno, que se pongan una pomada para que se les pase la irritación. Es decir, se burlan de lo que dice Estados Unidos. Es preferible que aquí se queden callados. Lo que se logró ayer, y seguro sí se logró, fue opacar quienes de verdad están integrando la llamada Alianza Nacional. Quienes la conforman. ¿Para dónde va eso? Yo creo que llegó la hora de que María Colina Machado y su gente aprieten las tuercas. Porque esa es la estrategia del régimen. Ese es el leitmotiv. Que no se vean unidos. Que se dividan. Que la gente del pueblo tenga miedo de apoyarlos. Porque no ves que no le pueden ganar ninguna elección. Lo hemos dicho de forma reiterada. La encuesta más optimista para Maduro le da 10 puntos, 12 puntos, cuando realmente tiene 8 o 9. Incluso dentro del propio PSUV. Y hay quien le ladra en la cueva. Entonces llegó el momento de aprietar las tuercas, porque si no va a pasar lo que ha venido pasando de forma sistemática durante los últimos 25 años. Que es una montaña rusa de desencantos en la población venezolana. Pero que ahora está acompañada de una migración masiva de casi 8 millones de personas. Aparece una posibilidad. La gente se emociona. Ellos los aterrorizan. La gente se va, se mete en su casa. Los líderes de oposición o se asustan o negocian. Baja la emoción. Sube la emoción. Aparece otro líder. No funciona. Baja la emoción. Sube la emoción. Este es el camino. Baja la emoción. Sube la emoción. Y es una montaña rusa en la que siempre sale perdiendo el venezolano. Esperemos que esta no sea otra montaña rusa. Y no estamos dudando de la entrega de María Corina Machado. No. Lo que sí estamos dudando es de que la comunidad internacional, a la que María Corina Machado le hizo un llamado ayer, y que las fuerzas de oposición que se supone que deben acompañarla, estén en sintonía para llevar esto a un proceso electoral. Para que forcemos esto a un proceso electoral. Que no nos saquen del camino electoral. Que demuestren ellos que de verdad quieren elecciones. ¿Por qué? Porque no las quieren. ¿Y por qué no las quieren? Porque las van a perder. Y saben que si las pierden, tienen un futuro bien, pero bien difícil para ellos. Porque van a preferir una tumba en Venezuela, por eso hablan de magnicidio, que una cárcel en cualquier parte del mundo, principalmente en los Estados Unidos. Pero no, vivitos y coleandos, que vayan a elecciones y que pierdan. Y eso es lo que tenemos que hacer, llevarlos a ese camino, desde los medios de comunicación, desde los partidos políticos y desde la comunidad internacional, que lo que da es vergüenza. ¿Quién va a abrir la boca ahora? ¿Almagro? ¿Borrel? ¿O es que va a volver a hablar Juan González, el mejor amigo de Nicolás Maduro? No joroven. No joroven. Y la gente, si de verdad perdió el miedo, lo va a demostrar. Entretanto, ellos van a seguir con su llamada furia bolivariana, que no es otra cosa que asustar, atemorizar, delinquir, que es lo que saben hacer. Y nosotros, tomando este y esperando que se nos enfríe el otro. Gracias. 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 Gracias.